saludos para todos quienes no me conocen soy rafael vargas y bienvenidos sean a un vídeo nuevo se venir ahora a la feria del alfeñique aquí en la ciudad de toluca el día de ayer sábado vine a lo que es el parque de la ciencia entonces hoy domingo quise venir aquí a lo que es la feria del alfeñique y bueno pues acompáñenme seguramente mucha gente de aquí de la ciudad de toluca sabe que es la feria del alfeñique pero quienes no acompáñenme entonces en la feria del alfeñique aquí en toluca no entendido que la feria del alfeñique aquí en toluca está desde 1932 si alguien tiene la fecha exacta pues déjame tus comentarios cuando fue que inició la feria del alfeñique en toluca creo yo que es en 1932 pero sáquenme de esa duda en a ver miren me llama mucho la atención lo que estoy viendo en este local si se dan cuenta en este local no hay nada de chocolate no hay nada de chocolate pura azúcar aquí están viendo y es que en realidad la persona que aquí vende no quiere salir en cámara pero me dice un tema muy muy bien acertado es que la feria del alfeñique el alfeñique como tal es un dulce es azúcar entonces aquí están respetando mucho esa tradición muy bien por la señora que no quiere salir al aire pero nos de ese comentario la feria del alfeñique es dulce por eso es que aquí no están vendiendo lo que son chocolate entonces muy bien muy bien acertado el punto de la señora de este local seguramente muchos de ustedes van a pensar oye pues yo puedo comprar mi puesto puedo venir aquí a ponerlo a la ciudad de toluca pero la verdad es que no aquí los puestos no se compran hay generaciones que va desde la tercera generación hasta la quinta generación entonces no es de que tú vengas y lo compres no aquí más bien los puestos se van de generación en generación a ver quiero darles un dato se me hace muy interesante en muchos de los puestos de dulces yo no he visto brujitas calabacitas y esto porque porque mucha de la gente que vende aquí han separado como esa parte de lo que es la tradición mexicana que es día de muertos la tradición mexicana de del respeto hacia sus difuntos con lo que es la tradición que viene que viene del norte en este caso de eeuu con lo que es el halloween entonces por eso es que han decidido no vender este tipo de productos porque les repito quieren separar lo que es una tradición muy mexicana con la tradición que viene de los eeuu cosa que en lo personal se me hace bastante interesante aquí en la feria del alfeñique que les comparto hace algunos años la feria del del alfeñique no había este camallón que estamos viendo ahorita las autoridades pusieron este camión para que la gente pase y no se aglomeren dentro de lo que son los portales aquí habían puesto este camión aquí ya la gente puede estar pasando y se me hace una muy buena idea lo que están haciendo las autoridades para que no pase la gente todos se aglomeren entonces muy bien que no se aglomeren entonces muy bien lo que están haciendo las autoridades para que no se aglomeren normalmente esta feria la hacen dos semanas la última semana de octubre y la primera de noviembre o hasta el día 2 de noviembre las autoridades lo que hicieron es adelantarlas se acaban de inaugurar el día viernes hoy es domingo el día viernes 15 para darles otra semana más si se puedan de alguna manera recuperar los artesanos del dulce porque el año pasado también cabe mencionar que si hubo pero muy limitado es decir venía aún menos del 40 por ciento de los fabricantes algunos los pusieron en unas plazas y y las ventas pues no fueron las mismas entonces el gobierno municipal optó por adelantarlo de repito el día 15 hasta el día 2 de noviembre que va a ser cuando es la clausura de la feria del alfeñique aquí en la ciudad hoy quise venir muy temprano porque no dudo que como es fin de semana esto va a estar llenísimo y las autoridades pusieron cuatro o cinco filtros donde tú tienes que ingresar con tu cubrebocas sí o sí y aquí te van a dar gel entonces va a estar en el bien cuidado de igual manera hay una especie de camellón en la parte de abajo ahorita se los voy a mostrar para que no se aglomere la gente entonces hoy que es fin de semana pues si se espera bastante gente aquí en los portales de la ciudad de toluca quienes vivimos aquí en toluca pues esto se nos ha hecho ya muy normal muy cotidiano pero tú que nos ves tal vez de otro estado platícanos si en tu estado también se hace este tipo de celebraciones están despidiendo atrás platícanos si hay este tipo de celebraciones o cómo es que lo hacen si tú nos ves fuera de méxico estas son las tradiciones mexicanas que se hacen aquí en la ciudad de toluca entonces déjame tus comentarios qué es lo que se hacen en un estado donde tú estás viviendo actualmente no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A tu amiga, la mejor que te caiga de ella, si ya sabes, a tu amigo Fitness. Estuvimos en la Feria del Alfeñique aquí en la ciudad de Toluca. Y nos vemos en un próximo video. Saludos para todos.